Me da mucho gusto también presentar a Rafa. Él es, supongo que ahorita lo va a comentar, pero trabaja para una empresa que es nuestro patrocinador de toda la vida, NIRSOFT. Entonces, a nombre de la comunidad, gracias a NIRSOFT, gracias a ti por estar aquí. Un gran placer que estés con nosotros. Repito, NIRSOFT es la empresa que desde el inicio de los tiempos, cuando iniciamos con lo del Meetup, nos ha estado apoyando de manera casi incondicional, entonces, pues nada, otra vez muchas gracias. Sin más, le dejo el micrófono, ya está ya anotado acerca de qué va la charla. Pues nada, adelante, gracias Rafa. No, ustedes. Gracias, gracias, gracias. Este, creo que debimos haber agendado primero esta plática y después ya ver, porque yo he hablado de lo legacy, de lo old. Este, bueno, la plática es de threads a completable features. Esta plática la decidí crear, de hecho, la creé principalmente como un workshop en NIRSOFT y la extendí un poco para darle aquí en la comunidad de Java. ¿Por qué? Porque, sinceramente, lo más que he llegado a usar hasta el momento han sido, y se los voy a platicar, es el framework de los executors. Una pregunta antes que nada, ¿quién usa threads en su proyecto? ¿Pelones? ¿Qué usan? ¿No usan executor services, no? ¿Y ya están usando completable features? Sí, ah, qué bueno. Qué bueno. Pues yo, sinceramente, desde hace poco más de tres meses no los conocía. No había tenido tiempo de meterme a aprenderlos. Y, pues, decidí, pues, crear un workshop para aprenderlos y actualizarme, ¿no? En ese sentido, mi nombre, pues, ya lo pueden ver ahí, Rafael Gutiérrez, ahí está mi Twitter, y, pues, comencemos. Esta es la agenda que vamos a llevar, y como advertencia también les voy a decir, vamos a ver poco código, son muchos slides, voy a tratar de darlos lo más rápido posible. Traté de quitar lo más que pude, pero aún así me faltó muchísimas cosas de las cuales hablar. Pero la idea es, para los que no habían visto todavía esto, tengan, sepan, qué es lo que existe ahorita en Java para programación concurrente. Y que se actualicen, como yo, en el caso de los completable features. Pues, empecemos. Hilos. Nuestros viejos amigos. Siempre que hablamos de programación concurrente, entran estos conceptos, ¿no? Concurrencia y paralelismo. Pues, ya no hay mucho que pelearse. Si ya tenemos máquinas con multicores, y usamos Executor Service, ya tenemos como free el poder correr de manera paralela muchas de nuestras tareas. Aquí ya no hay mucho que hablar realmente. Pues, en la programación concurrente en Java, los principales actores son los procesos y los hilos. Un proceso se asocia mucho a un programa corriendo en nuestra máquina. Dentro de los procesos es cuando creamos los hilos. De hecho, cada proceso por lo menos tiene un hilo corriendo, que es el hilo principal. Eso ya lo sabemos. Los procesos comparten los recursos con los hilos que se crearon. Esto se hizo, se pensó, para hacer la comunicación entre los hilos de manera eficiente. Pero, ah, es un poquito problemática. Si no, lo llevamos con cuidado. Un hilo tiene varios atributos. Entre ellos están los que vemos aquí. Un ID que se asignó automáticamente. Un nombre, que nosotros se lo podemos dar, o le dejamos a la máquina virtual que se lo asigne. Prioridad, que se supone, se supone que ustedes si le asignan una prioridad a un hilo, el scheduler lo va a estar agendando de una manera, los va a ordenar, ¿no? Pero todo esto, no se confíen. Esto depende de la implementación, y en la gran mayoría no lo implementan bien, o no lo implementan. Si hacen un programa y le ponen prioridad a los hilos, los hitos van a correr igual en su máquina. Posiblemente un servidor un poquito más especializado, con un sistema operativo mejor. Ahí sí ya, pero dependen de eso, ¿no? Y ahí ya su aplicación ya es dependiente. Y los estatus de los hilos, que son esos estatus que vemos ahí, y que de manera un poquito más visual los vemos aquí. Pero bueno, antes de eso, ¿cómo creamos un hilo? Hay dos formas. O extendemos de thread, de la clase thread, y ahí metemos nuestro método run, y lo ejecutamos con start. No se les olvide darle start, porque si no, no hace nada. Este, o crean su clase, crean, digo, ha pasado, ¿no? Crean su clase e implementan la interfaz runnable, y se la dan como argumento al constructor del thread. Y si ya se quieren ver más actuales, pues utilizan una lambda, ¿no? Gracias a que la interfaz runnable ya está funcional, e igual, se le da start. Estos son los estados de un hilo. Cuando nosotros instanciamos un hilo como está aquí, nuestro hilo está en estado new. Una vez que le damos start, pasa runnable, siempre y cuando lo agarre el scheduler y lo ponga a correr. Ahora, aquí ya pueden pasar muchas cosas. Si ese hilo trató de entrar a un bloque sincronizado, pero otro hilo tenía ese lock, ese monitor lock, pasa bloqueado. Si un hilo le mandamos a llamar slip, como dicen en la playera, acá de la Lux, este, pasa a estado de espera con tiempo, sobre todo si le pusieron el tiempo, ¿no? Si a un hilo le mandan la notificación wait, pasa a un estado wait. Ahora, si lo notifican, regresa runnable. Si en el estado de esperando con tiempo, se acaba el tiempo o lo interrumpen, igual regresa runnable o ha bloqueado, dependiendo de qué esté haciendo ese hilo. Y pues cuando acaba nuestro código en run, el hilo muere y pasa a terminado. ¿Sí? Ok. Hay muchos métodos que tenemos a la mano para hacer una administración de nuestros hilos. Y voy a hablar de algunos de ellos. Uno de ellos es slip. Slip lo que hace es dormir nuestro hilo por un tiempo determinado que le especificamos al método. Y es una forma eficiente de hacer un trabajo en nuestro hilo y dormirlo para dejar que otros hilos empiecen a hacer lo suyo. Un hilo, mientras esté dormido, puede ser interrumpido. Cuando ejecuten interrumped, ahorita lo vamos a ver. Y estas son las formas que podemos mandar a dormir nuestro hilo. Está con el slip, el thread slip. O podemos mandar a llamar el método slip de la instancia y el que más me gusta, que es el time unit. Porque nos dice claramente la unidad de tiempo que estamos usando. Ok. Interrupciones. Este es un tema importante. Un hilo lo podemos interrumpir. Pero al interrumpirlo, no significa que va a dejar de ejecutarse. Es, y como lo puse en rojito, es nuestra responsabilidad qué vamos a hacer con esa interrupción. Si estamos, si el hilo está dormido y lo interrumpimos, va a tirar un interrupted deception. Pero si ustedes lo ignoran, el hilo va a continuar. Es responsabilidad del programador qué se va a hacer con esa interrupción. Y para eso tenemos varias formas de decidir qué podemos hacer. Internamente un hilo maneja una bandera que se llama interrupt status. Cuando es interrumpido, esa bandera se pone en true. Y tenemos varias formas de consultar esa bandera. Usando la instancia y preguntándole, is interrupted? O usando el método estático interrupted. Hay una diferencia entre estos dos métodos. El primer método pregunta por la bandera y no cambia el valor. Lo deja como estaba. El segundo pregunta por esa bandera y la limpia. Entonces tengan cuidado porque si en un futuro, en líneas más adelante de su código, están preguntando otra vez por la bandera y quieren hacer algo, ahí ya la cambiaron. Ahora, para interrumpir el hilo, podemos usar los dos métodos de abajo. Interrumpirlo vía la instancia o interrumpirlo vía el método estático de la clase thread. Ok. Join. Ahora, si queremos que un hilo espere la ejecución de otro, tenemos que usar join. Join se manda a llamar directo a la instancia del hilo que queremos esperar. Esto hay que tener un poquito claro. El hilo que ejecuta join sobre la instancia es el que espera, no al que le están diciendo join. Sí, recuerden eso. Hay distintas formas de usar join, con tiempo o así, sin ningún argumento. Ahora, también otro warning aquí. El tiempo que le pongan al join no va a ser exacto. No esperen o no asuman que ese tiempo va a ser exacto y que su hilo va a esperar ese tiempo. Esto depende de la implementación, así es que tengan cuidado. Ahora, de la misma forma un join puede ser interrumpido. Sí, así es que también es responsable de ustedes que van a hacer con esa interrupción. Este es un tema importante, bastante largo, pero lo traté de hacer corto. Nuestros hilos comparten memoria y si no tenemos cuidado, podemos estar leyendo datos inconsistentes donde un hilo modificó esos datos. Entonces, para poder cuidar que nuestros datos son consistentes, tenemos que sincronizar las partes donde escribimos y las partes donde leemos. Es importante. Para lograr esto, Java nos ofrece dos formas. El keyword synchronized o la interfase lock. ¿Vale? Con synchronized podemos sincronizar métodos completos o bloques pequeños. Nos ayuda mucho, pero obviamente el log vino después y nos ofrece más flexibilidad, ya que podemos definir de una forma mejor ese bloque de código que queremos proteger. Ahorita vamos a ver un poquito de ello. Y lo que es mejor, ofrece un mejor performance. No sé qué tanto, pero dice que ofrece un mejor performance. Re-entrant lock es la implementación como común de la interfase lock. Por ejemplo, en la interfase lock, si queremos proteger un pedazo de código, tenemos que mandar a llamar el método lock, como está ahí en el slide. Dentro de esa sección, todo el código que queremos proteger y al final darle un lock. Es buena práctica generalmente encerrar en un try finally, como ya sabemos todo el mundo, ese bloque y dejar en el finally el método unlock, por si se nos olvida. Porque si no, lo desbloquean, ahí se quedó. ¿Sale? Una de las cosas que nos ofrece la interfase lock y por la cual también la hace más flexible, es que podemos intentar bloquear el código y reaccionar si ese bloque ya está bloqueado por algún otro hilo. Y eso lo podemos lograr con el try lock. Este método regresa una bandera, el cual si fue bloqueado, nos va a regresar true y entonces ya podemos hacer lo que queramos. Pero si no, nos va a regresar false y podemos hacer otra cosa mientras. Son de las flexibilidades que nos ofrece. Ahora, cuando usamos synchronize, generalmente tenemos que bloquear todo aquel bloque crítico donde estamos modificando una variable o aquel donde lo estamos leyendo. Y esto es importante por la visibilidad de memoria. No se les olvide que si sincronizan la escritura de una variable, también sincronicen aquel pedazo de código donde está leyendo. Porque si no existe eso, la máquina virtual no te va a asegurar que el valor que fue modificado va a ser el mismo que está leyendo. ¿Sale? Esto nos trae ciertos problemas. ¿Por qué? Porque si un código que quiere modificar una variable toma el bloqueo del objeto, un código que quiera leerlo va a tener que esperar. ¿Sí? Para solventar ese problema está el read-write-lock que ofrece dos tipos de bloqueos. Un bloqueo de lectura y un bloqueo de escritura. Con la ventaja de que el bloqueo de escritura va a permitir solo un hilo entrar a ese bloque y modificar la variable. Pero el bloqueo de lectura va a permitir a varios hilos y nos va a asegurar que la variable que fue modificada va a tener el valor correcto. ¿Sí? Entonces, si tienen ahí y quieren mejorar un poquito el performance de sus aplicaciones, pueden usar esto para este... para mejorar los problemas que nos da Synchronize. Ahora, Wait and Notify. Estos métodos existen en la clase Object. Todas las clases de Java, los objetos de Java lo van a tener y existen para coordinar a los objetos. ¿Sí? Es un poquito complicado usarlos, pero este... Si tienen mucho cuidado, realmente creo que son poderosos. Lo que hace Wait es dormir al hilo que está ejecutando el código y libera el bloqueo que tiene sobre ese código para que otros hilos puedan actuar. generalmente el Wait y el Notify se usan para solventar el problema del productor y el consumidor. En aquellos donde el productor quiere, por ejemplo, no sé, estamos hablando de... Imaginémonos un buffer de datos donde el productor tiene que meter datos y el consumidor obviamente los va a sacar de ahí. Pero hay ciertas condiciones. Imaginémonos que hay ciertas condiciones porque el buffer puede estar lleno y el productor querer meter datos o el buffer puede estar vacío y el consumidor querer sacar datos. Podemos usar Wait y Notify para controlar esos accesos. De tal forma de que si el productor quisiera meter datos y se da cuenta que el buffer está lleno, espera y deja que otros hilos trabaje. Y va a estar constantemente revisando porque el Wait de forma idiomática lo tienen que encerrar en un loop porque en la misma documentación dice que sí. Si lo hacen en un If puede despertarse de repente el hilo. No explican por qué pero hay Wake Up espurios le dicen. Entonces hay que encerrar la condición que queremos por la cual que queremos que ese hilo espere en un loop. Entonces de esa forma hacemos que los hilos que por ejemplo si el productor se da cuenta que el buffer está lleno va a esperar para que otros hilos trabajen. Por ejemplo el hilo que consume. Si el hilo que consume saca un dato y se da cuenta que ya este pues ya el buffer ya tiene espacio puede agarrar y notificar a todos los hilos que estén esperando por ese objeto por el bloqueo de ese objeto para que así el productor se dé cuenta de que ya hay espacio y pueda meter datos al buffer. De esta forma podemos controlar cómo el buffer cómo el productor y el consumidor van a interactuar. Ahora así como Lock vino a a mejorar el uso de la sincronización de bloques de código también nos dieron condiciones. Las condiciones son la mejora al wait y notify así como el lock fue la mejora al synchronize. Las condiciones son simples objetos que tienen esos métodos await que es muy similar al wait de este lado y el signal. pero en este caso podemos crear tantas condiciones como querramos usar para dejar más claro nuestro código y recuerden las condiciones se crean a partir del lock que tiene del objeto lock que tiene bloqueado ese pedazo de código. Igual hablando del mismo problema del consumidor y el productor podríamos crear dos condiciones una para verificar cuando el buffer está vacío y otra para verificar cuando el buffer está lleno y por ejemplo si el buffer está vacío podemos esperar a que el productor meta datos usando una condición o si el buffer está lleno podemos hacer que la condición que espera por el buffer que tenga espacio el buffer lo podemos hacer esperar también y coordinarlas de mejor forma usando signal y signal o ¿sale? ok ahora esto fue de hilos ¿sí? ¿alguna duda hasta aquí? ¿muchas? porque yo tengo muchas dudas hubo muchos temas que tuve que dejar fuera de hilos pero creo que esto es lo suficiente para poder continuar con los demás temas ahora uno de los principales problemas de los hilos es que fueron pensados a muy bajo nivel hay que tener mucho cuidado al usarlos el API que existe para usarlos sobre todo estas partes del wait y notified es un poco complicado de entender y aún con la existencia de las condiciones existen problemas y también que el el trabajo de no solo de especificar la tarea sino de ejecutarla es toda responsabilidad del programador y si lo hacemos mal pues Dios nos agarre confesados ¿no? el executor framework lo introdujeron a Java desde Java 5 y viene a quitarnos un poco la tarea no del todo pero si nos quita un poquito la tarea porque abstrae un poquito más arriba a los hilos y nos deja solo la responsabilidad de especificar las tareas pero ya el framework se encarga de ejecutarlas y además hace e introduce una buena práctica que es el pool de hilos ¿sale? como lo pongo ahí los hilos están padres y si somos bastante geeks y nos metemos bien a la documentación y tenemos mucho cuidado podemos crear cosas muy buenas pero son son difíciles de manejar sobre todo correctamente desde el executor framework podemos ya solo concentrarnos en crear esas tareas y de hecho también el runable ya existía aquí introdujeron lo que es scalable y lo voy a mencionar al final pero también el features que utiliza el API de servlets asíncronos ahora el framework aquí es responsable de esa ejecución de las tareas nosotros nada más tenemos que crear el pool y darle la tarea que queremos crear este framework define tres interfaces que son importantes tener en cuenta una es el executor otra que es el executor server que hereda de executor y mejor muestro esto para que sea más visual tenemos la interfaz de executor que nos da el método execute y acepta un runable existe la otra interfaz que se llama executor service que hereda de executor y nos da otros tantos métodos donde ya empieza a usar callable y si se fijan ya regresa future y también nos da la habilidad de poder mandarle muchas tareas y existe otra interfaz que hereda de executor service que nos da todavía más métodos pero esta vez para poder agendar tareas en un futuro o tareas periódicas ok como les decía el executor framework la introducción de este framework también metió una muy buena práctica que antes teníamos que hacer con otro tipo de librerías que es el crear hilos el pool de hilos porque los hilos están padres y podemos crear miles en una máquina pero el crear un hilo lleva cierto consumo de memoria y crear muchos hilos al final en lugar de beneficiarnos lo que va a hacer es afectar la ejecución de nuestro programa para esto entonces una buena práctica es crear un pool de un determinado número de hilos que son reusados por las tareas que nosotros les damos en este caso al framework esta imagen muestra como de manera general el executor framework a través del executor service funciona nosotros nos encargamos de crear las tareas y dárselas a nuestro executor service dependiendo de la implementación el framework agarra esas tareas y las encola para que el pool vaya tomando las tareas conforme hilos disponibles tenga el pool y en general así es como trabaja hay muchos tipos de thread pools que podemos crear pero también Java y vía a través de esta clase el executors que funciona como una fábrica de pools tiene varios métodos que nos que nos permiten y generalmente son suficientes para crear distintos pools que podemos usar para para ejecutar nuestros programas por ejemplo para empezar tenemos el new cache thread pool este nos da un pool que conforme le mandemos tareas va a crear hilos aquellos hilos que estén libres sin usarse durante 60 segundos los va a destruir si llegan más tareas y no hay hilos suficientes para reusarse va a seguir creando hilos así es que tengan cuidado también como lo usan este pool se recomienda mucho para ejecutar tareas asíncronas que van a ejecutarse en poco tiempo porque es muy eficiente para eso ok también tenemos el new fix thread pool este como su nombre lo dice crea un pool con un número de hilos determinado que le damos como argumento internamente por cada tarea que le enviemos la va a encolar esa esa cola va a ser compartida por el pool y conforme las tareas acaben y le verán hilos cada hilo va a tomar una tarea para ejecutarla este pool este thread pool se recomienda para tareas que hacen uso intensivo del CPU y de hecho es usado en la gran mayoría de los casos está también el schedule thread pool que es muy similar al fixed thread pool pero este usa la interfaz schedule executor donde ya podemos ejecutar tareas que se van a ejecutar en un después de un delay o en un periodo este dado estaba aquí como les decía también utilizo una cola que no tiene límite también tengan cuidado con la cantidad de tareas que encolen ahí que es usada por todo el pool de hilos para tomarla conforme se van liberando ok tenemos el new single thread executor que pues básicamente es un pool de un solo hilo igual aquí al tener un solo hilo nos garantiza que todas las tareas que mandemos y encolemos se van a ejecutar de manera secuencial debe tener su caso de uso y está ahí para que lo conozcan pocas veces pocas veces se usa de la misma forma también está el schedule executor que igual lo único que nos da este thread pool es que nos puede regresar el schedule executor que nos da métodos para poder agendar tareas en un futuro ahora este pool este pool está interesante y es uno de los temas que tuve que dejar afuera porque también es un poquito largo conocen el fork join pool verdad lo han llegado a usar fork join fue introducido desde javas 7 si no mal recuerdo y es que es un pool que no es parecido al executor service pero está pensado para tareas que se pueden dividir y al final unir los resultados muy parecido al algoritmo de MapReduce este pool utiliza ese fork join pero no no podemos crear subtareas internamente porque el pool fork join al no al no estar dentro del árbol de clases como está estas interfaces utiliza otro tipo de 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 interfaz para definir tareas por ejemplo no utiliza runable ni callable utiliza algo que se llama recursive action y recursive task pero al menos la documentación lo he estado probando y la verdad no lo he visto gran ventaja pero al menos la documentación nos dice que la ventaja de este pool es el algoritmo de work stealing que es lo que pasa aquí este pool de work stealing trabaja de forma similar a como está aquí la imagen pero cada hilo también tiene su cola de tareas entonces de esta forma si nosotros mandamos una tarea ejecutar uno de los hilos que está ahí va a tomar esa tarea y lo va a encolar en su propia en su propio queue y va a ir tomando tareas de la cabeza de esa cola para ejecutarlas pero si un hilo se da cuenta de repente que su su queue está vacío puede ir y revisar el queue de otros hilos para robar tareas del final de la lista esto este algoritmo hace más eficiente la ejecución de las tareas en algunos casos y es interesante cuál usar depende de lo que estén haciendo y muchas veces van a tener que hacer profiling y pruebas este este pool se recomienda para tareas donde se puede dividir en otras subtareas pero al usarlo de esta forma tienen que enfocarse más a usarlo vía a través la clase de fork join no a través de la interfase de executor porque si no no van a poder sacar mucha ventaja de eso ok tenemos ya hilos donde tenemos un API a bajo nivel vino los ingenieros de Java y abstrayeron más ese API y nos dieron el executor framework el cual nos ayuda un poco más donde podemos tener thread pools y nos concentramos nada más en crear las tareas y como les decía el executor framework ya devuelve una clase que se llama future que es como no quiero decir promesa porque no es una promesa pero es es un objeto al cual le podemos preguntar cuando nuestro valor está listo o esperarlo y tenemos esos métodos podemos decir podemos preguntarle si nuestro resultado ya está listo con is done y si no está listo podrá hacer otra cosa o si de plano quieren esperar está el método get sin ningún argumento o si quieren esperar en un tiempo determinado pues está el get con el timeout también podemos preguntar si fue cancelado o podemos cancelarlo interrumpiendo el hilo ¿sale? ok final aquí se vamos a ver un poquito de código pero en imágenes completable future este 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 interfaz viene a ser una combinación de un future con callbacks y de igual no sé si a esto lo podemos llamar una promesa se introdujo desde java 8 y en java 9 le agregaron nuevos métodos es básicamente una combinación de la interfaz future con la interfaz completion state y esta interfaz completion state es una de las interesantes ¿por qué? porque define una especie de contrato donde podemos definir pasos asíncronos que se pueden componer y combinar y es lo padre del computable future y ahorita lo vamos a ver en este pequeño código podemos ver que estamos llamando al método estático supply async que básicamente definimos un lambda que regresa algún valor y si se ven ahí esperamos 10 segundos y regresamos el hello world esto es solo la definición del completable feature no de la ejecución la ejecución viene a darse cuando hacemos el get o hacemos el join tenemos esas dos posibilidades con sus diferencias por ejemplo get tira check at deception y tenemos que atraparlas y declararlas join tira un check un check un check exception de que no tenemos que este run time ajá de run time exacto ok ahora podemos crear tareas y ejecutarlas de forma sincrona con todos estos métodos que nos da la interfaz completable future podemos correr de manera asíncrona runables y también nos permite definir qué tipo de pool queremos usar si se fijan ahí el run async como segundo argumento recibe un executor podemos mandar ejecutar una tarea que nos va a devolver un valor por ejemplo el supplier async y nos ofrece también estos dos métodos de all off y any off con lo cual podemos definir una serie de tareas y esperar a alguno de ellos con el any o esperar a todos ellos con el all de esta forma también podemos hacer una pequeña sincronización sale por ejemplo aquí esto es un ejemplo con el run es la misma idea estamos mandando a ejecutar un task que se va a ejecutar se va a dormir cinco segundos y al final va a imprimir un mensaje esto lo único que hace es definir el completable future y lo ejecutamos al momento de hacer el join sale ok aquí son algunos de los métodos que el completable future como tal tiene a nivel de instancia podemos obtener el valor que queremos o sea si mandamos ejecutar una tarea y así como un future podemos decirle get y esperarnos hasta que esté el valor o por ejemplo está el get now que básicamente es si ya está listo nuestro valor devuélvelo si no devuélveme este otro podemos cancelarlo y estos complete también están interesantes si nosotros mandamos una tarea se va a ejecutar de manera asíncrona y si la esperamos en cierto momento esa tarea va a pasar de un estado corriendo a un estado completo pero podemos forzarlo usando complete alguna de las versiones que están ahí podemos decirle complete con este valor ya no me importa cuál va a ser el que vas a calcular al final o podemos decirle complete async también mandar una tarea sincrona para que para que de alguna manera compitan la tarea que está tratando de ejecutar algo o el complete async que mandamos a llamar y el primero que acabe va a ser el valor que resulte al final o podemos decirle que lo complete de una forma excepcional o con error en este caso con una excepción o esperar con un timeout igual is cancel is done bien en the future join es igual al get pero como ya les comenté no necesitan declarar las excepciones o por ejemplo en java 9 introdujeron or timeout o sea manden a ejecutar la tarea pero también pueden especificarle que si no está dentro de este tiempo que es mi timeout pues va a terminar con un error y aquí es donde vienen los métodos de composición podemos crear un completeable future y una vez que esté listo nuestro valor podemos ejecutar otro pedazo de código puede ser then accept donde nos nos da nuestro resultado de aquel de aquel de aquella tarea síncrona o podemos then accept de manera síncrona para igual esa pequeña tarea que va a recibir el valor de otra tarea síncrona pueda correr de manera síncrona también tenemos then apply que recibe una función que es básicamente una vez que nuestro complete completeable future está listo va a ejecutar lo que definamos en esa función del then apply o está el then run para igual ejecutar un pedazo de código ya sea de manera síncrona o asíncrona con then run async y está el combine y el compose aquí es donde una vez que nuestro completeable future acabe lo podemos combinar con la ejecución de otro completeable future y obtener esos dos valores para ejecutar otra cosa ya sea síncrona o asíncrona o el compose que lo que hace es pues básicamente componer todas esas tareas igual de forma síncrona o asíncrona aquí es donde está el poder del completeable future donde podemos definir un flujo de tareas sean asíncronas o asíncronas dependiendo de lo que usemos para obtener un resultado final esto hacerlo con hilos es complicado e incluso con el con el executor framework y aquí tengo algunos ejemplos vean como en el primer ejemplo se define un future number que es un completeable future básicamente les estoy diciendo que a ese completeable future le va a aplicar una función que es básicamente multiplicarlo por 10 después de eso va a ejecutar un código que en este caso es el print y después va a correr el otro print que está ahí pues básicamente estoy definiendo un flujo de tareas en este caso todas son síncronas porque no tienen el async y al darle complete y darle ese valor va a ejecutar todo ese flujo de tareas es una forma de que como podemos utilizar el complete del future y la forma de abajo básicamente el complete es de manera síncrona al ejecutarlo nuestro hilo que sigue siendo un hilo se va a dormir dos segundos y después va a ejecutar todo lo que está definiendo el flujo va a aplicar la función va a aceptar el valor que esa función apply lo va a regresar a la set y lo va a imprimir y al final va a ejecutar lo del denrun set un ejemplo del den apply en este código se está creando igual un pequeño una pequeña tarea que se duerme un segundo y regresa un valor y abajo vean como a ese complete feature usando el den apply le estoy mandando un código que va a recibir el valor que generó el primer complete of the future para generar otro valor que en este caso multiplicarlo por 10 y al final básicamente ejecuta ese flujo definido con el join estos ejemplos tan sencillos pero pero ustedes básicamente extrapolenlo a qué tanto pueden hacer pueden mandar a llamar varios servicios de manera síncrona si no dependen uno de otro esperar al resultado de ellos dos combinarlos aplicar otra función también de manera síncrona si ustedes así les gustan y seguir combinando tareas definiendo un flujo del cual ustedes ya no se van a preocupar de coordinar ya simplemente usando el den apply el den combine o compose ya tienen toda esa ventaja en este caso está el compose donde vean que el primero define una tarea que duerme un segundo y regrese un valor y después lo componen con otro que una vez que esté ese valor lo manda como argumento a otro completable feature que se ejecuta también de manera síncrona y lo multiplica por 10 y al final ese flujo se ejecuta y tenemos el resultado con el join y el combine vean como el primero duerme la tarea un segundo y regresa un valor 5 el segundo hace lo mismo progresa 10 ahora esos dos esas dos completable features se combinan usando el completable features de abajo para una vez que estén terminados y completos esos dos valores se reciben como argumentos aquí al bifunction y se usan para calcular algún otro valor y el join básicamente ejecuta todo el flujo y es todo dudas muchas muchas gracias a Rafa por su presentación tenemos espacio para preguntas alguien que tenga alguna duda quiere decir que los dejé muy confundidos muy confundidos ¿entendieron todo? o no 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 alguien bueno ya una pregunta más como para que lo comentaras como se hace como se hace el manejo de errores en un flujo de composición de funciones hay también por ejemplo no lo puse pero hay un método que se llama den complete que básicamente al terminar de ejecutarse el completable feature te manda o el valor calculado o la excepción que se tiró con eso ya puedes reaccionar a esos este se me pasó ponerlo perdón con el exceptionally podemos detectar o podemos cachar la excepción puedes preguntar puedes preguntarlo o definirlo con callables para decir el flujo ejecuta esto si llega a pasar una excepción vas a ejecutar esta otra cosa ¿alguna otra pregunta? ¿alguien? bueno mi pregunta sería más como ¿cuál es el futuro? porque estas APIs pues si se usan y están padres y a veces son más complejas técnicamente de lo que en realidad podría pasar entonces el futuro puede ser volvernos todos reactivos ¿no? sí el otro futuro puede ser todos hacernos así entonces ¿cuáles son como los planes de Java 10, 11, 12? mira viendo como ha evolucionado ahorita el lenguaje Java la última actualización a todas estas librerías concurrentes fue en la 9 ¿quién está usando Java 9? triste ¿no? ya estamos ya estamos en Java 11 y 12 y no he visto todavía una actualización a eso entonces probablemente lo que nos están diciendo es que a esta parte del API no le van a meter mucho más probablemente se van a empezar a concentrar en la parte reactiva en la parte reactiva lo que yo entiendo es que cambio el paradigma así como Spring introdujo el este de no me llames yo te llamo la parte reactiva está introduciendo eso aquí en los hilos todavía tenemos que estar de alguna forma puleando el dato durmiendo verificando si ya está durmiendo coordinando un hilo durmiendo haciendo esto esperando notificando tenemos que estar ahí haciendo que nuestro programa espere y pulee por esos datos ya con lo reactivo básicamente registras lo que esperas y en este caso creo que el sistema operativo con unas librerías a bajo nivel que tiene te van a notificar en cierto momento cuando ese valor esté entonces creo que el futuro va por ahí pero pues ahorita tenemos que trabajar con lo que tenemos y una forma de simplificar es la programación corriente que podemos llegar a tener en nuestras aplicaciones es usando esto no recuerdo no recuerdo en qué versión de Java pero según yo ya tiene dentro del core ya tiene Flowable si no recuerdo si no mal recuerdo se llama así no la he visto no la he visto no tengo es más pregunta duda cosa rara que más pues te lo debo porque no la he visto Java 9 ¿quién dijo? sí ¿verdad? ya metieron Flowable algo así se llama ¿no? lo que tenemos hay que usarlo a ver otra pregunta por aquí atrás bueno mi pregunta es para usted ¿cuál sería un indicador? para mí no me hables de usted por favor digo estoy viejo pero me va a sentir ok perdón ¿para ti cuál sería un indicador que tienes que hacer por ejemplo manejo de datos con hilos en tu aplicación o hacer por ejemplo batch que estén corriendo con tareas programadas del sistema pues eso depende de tus requerimientos si tu cliente está dispuesto a esperar probablemente batch sea lo más práctico de usar si tienes que cumplir ciertos límites de respuesta niveles de servicio eso es lo que estaba buscando si tienes que cumplir ciertos niveles de servicio tienes que empezar a jugar con esto ¿cómo puedes hacer más eficiente tu sistema? otra pregunta por aquí un segundo por ejemplo esto unido con Spring tiene la posibilidad de manejar la transaccionalidad este para poder almacenar información asíncrona ocupando estos hilos más depende de ti solo recuerda que el manejo transaccional con Spring a bajo nivel todo lo guarda en variables thread local entonces tienes que tener cuidado que hilo inicia o termina la transacción o si vas a empezar a repartir el trabajo en varios hilos porque entonces probablemente tengas que iniciar varias transacciones o meterte a los fierros para usar inheritable thread local por ejemplo son temas que tuve que dejar fuera porque también es un mundo pero si acuérdate que Spring maneja la transaccionalidad vía thread local entonces si tú ya ejecutas tu flujo transaccional en diferentes hilos ahí ya vas a tener ciertos detalles creo que lo más recomendable es maneja tus transacciones dentro del contexto de un hilo y divida las tareas conforme necesitas el mismo problema de los microservicios también pero ahí es donde juegan las cronizaciones tienes que ver si tu transacción vale la pena dejarla dentro de un hilo o vale la pena jugar con una variable porque te conectó a 40 recursos entonces ahí es como performan pruebas desarrollo tiempo perfecto con esto cerramos la charla no me tardes mapa por favor un aplauso gracias gracias no traje regalo se los debo unos últimos comentarios antes de que pasemos al convivio tenemos ya la pizza todavía quedan algunas cervezas es una invitación abierta a que pasen ustedes aquí a dar alguna charla de lo que ustedes quieran básicamente es que tengan la intención de compartir lo que ustedes saben en lo que están trabajando es un espacio abierto son voluntarios no les pagamos nada les podemos invitar una pizza y cerveza pero básicamente es que ustedes se animen quieran compartir un tanto su experiencia lo que ustedes saben en lo que están trabajando pues nada es un espacio abierto para todos no se discrimina no se discrimina deberías compartirnos como maneja la transacción con eso sería interesante cómo están resolviendo problemas ahorita ustedes en su trabajo en su experiencia profesional vale entonces pues nada adelante tenemos pizza tenemos cervezas ah perdón bueno entonces bueno vamos Gracias por ver el video